En las lagunas de Espinar, funcionarios de Emsa Puno expusieron los beneficios del convenio institucional celebrado entre la empresa de saneamiento y la ALT a fin de trabajar conjuntamente en la tarea de introducir tecnología moderna, eficiente y económica para el tratamiento de aguas servidas con métodos aeróbicos. Para nosotros es un gran honor porque sabemos que en este acuerdo que tenemos previo a la convocatoria internacional de la planta de tratamiento de aguas residuales, que hoy está en calificación en Alemania, se ha abierto el primer sobre, el sobre técnico y debe abrirse el sobre económico. Pero como esto se está dilatando, estamos pidiendo los buenos oficios del señor embajador en algún momento para que a través del Ministerio de Economía y Finanzas se pueda concretizar el apoyo y ganar el tiempo para que podamos tener la solución definitiva de la ciudad. Queremos darle la bienvenida y agradecer todo el apoyo que está dando el señor embajador a través del ALT y a través de la instancia que representa. En la zona visitada, el embajador Manuel Rodríguez Cuadros fue el encargado de inaugurar dos tendidos en red con 30 aspesores de burbujas de oxígeno, cada una para inyectar a las aguas hervidas y disminuir los malos olores que generan la aglomeración de dichas aguas. Significa que el nivel de contaminación de las aguas se reduce con la intención final de que se vaya a eliminar con el tiempo. Eso a su vez, ¿qué cosa trae? Trae que el lago tenga menos contaminantes y que los procesos de oxigenación que se están estableciendo y que están funcionando en el lago tengan mejores resultados en la recuperación del ciclo biológico. En términos concretos, ¿qué estamos viendo en el lago? Hace unos años yo vine por acá y realmente me impacté con la visión de la manera como la lenteja había cubierto prácticamente la bahía de Puno. El ciclo biológico, hidrobiológico de la vida prácticamente se había eliminado. Hoy he regresado después de algunos años y he visto como muy cerca de la orilla hay pescadores que están faenando y ¿eso qué significa? Que se ha recuperado el ciclo biológico, el ciclo de la vida acuática en el lago. Esto no solamente tiene que ver con el nivel de vida de la población, sino tiene que ver con el turismo, tiene que ver con las capacidades empresariales, con las capacidades en general de la población para poder establecer una utilización más intensiva y más rentable del recurso turístico. Emsa Puno, a través del funcionario Percy Asa Morales, otorgó al visitante diplomático y al presidente ejecutivo de la ALT reconocimientos por la fructífera labor conjunta y solicitó interceder ante el gobierno para la agilización de los proyectos elevados a la KFWB de Alemania. Todos sabemos de que al nivel de laboratorio se ha establecido que las bacterias aeróbicas trabajan con un 75% más de rapidez y eficiencia que las bacterias anaeróbicas. Y ese es el mérito de lo que estamos haciendo, transformando las condiciones anaeróbicas de esta laguna de oxidación en condiciones aeróbicas. Y creemos que un trabajo conjunto y coordinado a través de la ALT, que ha recibido el mandato de sus cancilleres de desarrollar acciones de mitigación, un trabajo coordinado con Emsa Puno, que es el motor principal del saneamiento de esta laguna de oxidación y ha pedido especial del alcalde Luis Butrón, con quien estamos trabajando también de la mano, creemos que vamos a lograr en un futuro la descontaminación de nuestra bahía, la transparentación de sus aguas, la purificación de estas aguas tan importantes para la vida de nuestra bahía, en la que se da una importante producción de especies sícticas que estamos viendo que están retornando, está retornando la vida y hay faenas de pesca que están permitiendo en este momento que algunos pescadores ribereños tengan también un sustento de vida y una fuente de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!